...maldo absoluto, capacidad de pago total. Grupo Inca, ahí está el billete, en el Grupo Inca, el que no falla. Atención, estamos listos para la partida, cuarta válida. Partida, salieron los competidores de la Copa, propietarios de Rancho Alegre, Raal por la parte exterior y también Garota a pelear por el primer lugar. Está dominando ligeramente Garota la situación, Raal Madan Canalú. Ataca por dentro hacia el segundo lugar, domina Garota, Van Canalú al segundo, Raal corre tercero. En el cuarto lugar, viene metiéndose ahora el ejemplar One Model. Luego Egwison Champagne, después corre Guayabera, acercándose con la de Mayagua. Enseguida, Kingdom of the Beauty, se quedó Don Ignacio en el último lugar. Maribobo y Kisis en el penúltimo puesto, 24-3 en los primeros 400 metros en la Copa, propietarios de Rancho Alegre. Y está dominando Raal la carrera, Raal está al frente en el segundo Garota, en el tercero Madan Canalú. Allá trata de acercarse Egwison Champagne y también One Model cuando viene a los 600 metros finales. En 48-4 para 800, Raal, 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 el campeón de Guayana domina. Garota corre segundo, unos dos cuerpos. En el tercero lejos, Madan Canalú. Luego Egwison Champagne, One Model, los demás corren lejos con Guayabera. Cuando giran la última curva, entran en la recta final 73-3. Domina Raal, Garota la de Carmelo, Garota por la parte exterior, Garota viene pasando, Garota está dominando la carrera. En el segundo lugar está el ejemplar Madan Canalú. En el tercero se quedó Raal, Garota, Garota, Garota dominando, Garota de Giana, Carmelo a retratarse. ¡Garota, Garota! Segundo, Van Model, luego Madan Canalú, Egwison Champagne. Después Raal, Bloma y Kisi, Don Ignacio, Guayabera, Kingdoms de Piuhti, Lady Bayagua en el último lugar. ¡Qué manera! La Yewa Garota es la ganadora.